Cuando miramos sólo al presente, corremos el riesgo de ser dominados por el pasado. Pero cuando nos gobierna el futuro, ahí sí, construimos un verdadero presente, generalmente más fuerte, seguro, productivo e innovador. Todos los días en Agroceres, aquí el presente es el resultado del futuro. Es el producto de visiones evolutivas para la porcino cultura. Esta alianza con el futuro está en el ADN de la empresa. Agroceres nació de la idea de un genetista visionario que revolucionó el cultivo del maíz en los años 1940. Y PIC surgió de un grupo de productores que contrató dos universidades para desarrollar animales que revolucionasen la porcino cultura inglesa. Así fue, que cuando se creó Agroceres, PIC también estaba al frente de su tiempo y abrió una nueva era de calidad y productividad en la porcino cultura brasileña, con genética superior y tecnologías de vanguardia. Fueron muchos los avances que la empresa ayudó a conquistar, sumando siempre para destacar nuestra porcino cultura en el escenario internacional. En 2014, Agroceres PIC incorporó la empresa Geneti Pork, la cual venía adoptando la misma filosofía de trabajo en el desarrollo de productos, aportando contribuciones importantes para el sector. Agroceres PIC y Geneti Pork forman hoy una sola organización, una sola fuerza en estructura, conocimiento, calidad y progreso genético, consolidando aquello que hay de más avanzado y de mejor en la genética de porcinos en el mercado brasileño y argentino. Para dar cuerpo a esta conexión con el futuro, Agroceres PIC realiza inversiones continuas en instalaciones, laboratorios, equipamientos de última generación y capacitación de equipos de personas, fortaleciendo todavía más su liderazgo científico en el sector. Y desarrollando herramientas tecnológicas exclusivas que le otorgan máxima precisión en las evaluaciones genéticas. Estamos hablando, por ejemplo, de tecnologías para Secuenciado del ADN, Análisis de pedigree y desempeño de porcinos, Estimativa de valor genético con inclusión de datos de granjas comerciales, Análisis de características para la calidad de la carcasa, Evaluaciones de consumo de ración por animal, Proyecciones de progreso genético y diseminación acelerada de genes. Son recursos tecnológicos que intensifican las ganancias obtenidas con los programas de mejoramiento, generando la genética porcina más competitiva del mercado, de la reproducción a la faena. Agroceres PIC integra también la amplia red de mejoramiento genético de PIC, que opera en aproximadamente 30 países y mantiene innumerables líneas genéticas de alto perfil productivo, atendiendo a los diferentes sistemas de producción. Con 40 años en el mercado, Agroceres PIC es la expresión de la excelencia en mejoramiento genético porcino, ofreciendo matrices y reproductores cuyas progenies aseguran al productor el mejor balance económico y ventajas a lo largo de toda la cadena productiva de la carne porcina. El mejor portfolio de matrices y reproductores, potencializado por programas y tecnologías reproductivas únicas, como el programa CBV Max, que proporciona acceso exclusivo a los machos comerciales de la cumbre de la pirámide de valor genético, y un servicio intensivo de administración de índices de reproductores en la central del cliente. Ofrece también el programa AGPIC Plus, un sistema de producción cerrado, apoyado en semen de modernísimas UDGs, y combinando máxima actualización genética y máximo rigor sanitario. Y todavía más, la genética líquida que incorpora a los planteles, lo que hay de más avanzado en mejoramiento de reproductores, aumentando el valor genético de los planteles, su performance zootécnica y el resultado económico del productor. Todo esto, con el soporte de un equipo de altísimo nivel técnico, siempre al lado del cliente, y comprometido en compartir conocimientos y capacitaciones diferenciadas. AgrocerESPIC es líder absoluta en los mercados brasileños y argentinos de genética porcina, garantizando máxima competitividad para sus clientes y para todos los enlaces de la cadena productiva. AgrocerESPIC va siempre más allá, busca superarse a sí misma y superar su propia evolución. Quiere estar al frente de su tiempo y así contribuir efectivamente para la porcino cultura del futuro, con solidez de conocimiento y máxima potencia genética. Por tener en su ADN la actitud de innovación, AgrocerESPIC no puede esperar por el futuro. Ella necesita ser ese futuro y junto con sus clientes, estar siempre adelantada, dando origen a los mejores patrones de desempeño de la porcino cultura brasileña y argentina. Siempre en evolución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!